¿Qué tal? Muy buenas, comienza una nueva temporada para el Génet Deportivo, radio oficial del club, en este preciso momento, saltan los jugadores del Sevilla C, también, obviamente, los del Génet Deportivo Fútbol Club, para echar a rodar, para que comience una nueva temporada, el jugador de la Asociación Deportiva Marinistas. La temporada, partidazo que se avecina, frente al segundo filial del Sevilla, pues ahí está el once que plantea Paco Peña, para intentar profanar el templo del Génet Deportivo, y ahora sí, Fran Lema, cuáles son los once gladiadores, los once elegidos, por el técnico sevillano Pepe Masegosa. Aitor, que ha recibido la camiseta del Sevilla Fútbol Club, ha hecho el saque de honor, le cedió la pelota a Javi Tamayo, el aplauso cerrado de todo el municipal de Chapin. Y rueda la pelota, en el estadio municipal de Chapin, la ha retido, primera parte, es la radio oficial del Génet Deportivo. Está la barrera de cuatro hombres, viene Colorado, ¡fuera! Replegadito atrás, encaramado, y la iniciativa de nuevo para el Génet. Se anima Javi Casares, vértice izquierdo del área, ahí está Casares, le pega la pelota a Casares arriba. Ahora tocando la pelota, dejándosela a Antonio Bello, Antonio Bello jugando en la derecha para Jorge Herrero, la dejadita para Regino, amenaza con sacar el centro, juegan cortito de nuevo para Antonio Bello. Antonio Bello con Jorge Herrero, ahí viene Jorge Herrero, se quiere meter hasta la cocina, el remate de Javi Tamayo que no llega, se volvió a cantar el Uy en Chapin. Ahí está marcando la jugada, defiende con todo, hombre por hombre, el Génet Deportivo, juegan cortito para Luis García, amaga Luis García, gana línea de fondo, la meta, el primer palo. Ahí está el Génet Deportivo de nuevo animándose en ataque, aparece Antonio Bello caracoleando, cerquita del área del Sevilla, el balón de Regino, el remate de Javi Tamayo, ¡fuera! ¡Felicidades! ¡Juan Pe! ¡Fuera! Para el ex de la Unión Deportiva de Las Palmas, la dejadita con Juan Pe, de nuevo Luis García, Luis García para Pepe, aparece Pepe, corona del área, la pone Pepe al segundo palo, el remate de José Espinar, ¡fuera! El cuero arrancando, repleto de potencia Juan Pe, aparece Mamadú, ¡gol! ¡Fuera de juego, fuera de juego de Mamadú, incurrió en posición antirreglamentaria! Vamos a ver si el crece, encuentra la rendija, encuentra el camino, la pone Juan Gómez al primer palo, a golpear con la zurda Luis García, la barrera tocó Colorado, la pelota se la acomoda a la izquierda, viene con Rosca, la manopla de José Manuel Cabacho, la pelota queda suelta, quiere rematar Carmona, no lo consigue. Antonio Bello, Antonio Bello con Chuyo, Chuyo con Colorado, Colorado le da como puede, la pelota la vuelve a robar el Sevilla, ojo que puede pegar Luis Baca, atrapa José Manuel Cabacho. De la ventaja, hay ni nada, si viene el crece deportivo con cuatro hombres, viene Juan Gómez, el balón para Javi Tamayo, ¡Javi Tamayo! La va a poner Colorado, con pierna derecha, ahí viene el centro primer palo, ¡fuera! Ahí viene Colorado, toma distancia, la pone al segundo palo, el remate de Jorge Riro, la pelota dividida, viene Javi Tamayo al palo, ¡al palo Javi Tamayo! Javi Tamayo para Manuel Erella, le marca el desmarque José Bonilla, también aparece por dentro, Javi Tamayo, más de Manuel Erella, ¡fuera! Y ahí está, el silbato a la boca, final del partido en el Estadio Municipal de Chapin, el general deportivo que no pudo derribar el muro del Sevilla.